hola qué tal amigos y amigas cómo están espero que se encuentren todos muy bien bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo aquí con su amiga lupita en sus jardines si son nuevos visitando mi canal pues les invito a que se queden y que pasen a visitar todos los vídeos que subido para ustedes miren el día de hoy les voy a hablar de los papios papiopédilum se llaman miren este es blanco miren qué bonito ya de hecho ya ya quiere ya quiere pasar su su flor ya se empieza como marchitar este tiene como un mes que lo que lo conseguí y me estaba esperando a que a que florearan estos otros dos que tengo aquí aquí a aquí a junto a él este es amarillo pero miren ya ya va a empezar a ya lleva aquí su botón y no pues digo el blanco ya ya se le va para ya se le ya mero se marchita su flor no no me va a dar tiempo a esperarme por eso decidí de una vez subirles el vídeo y miren este de acá es este vino 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 tinto también ya lleva aquí su botón miren qué qué precioso pero todavía de aquí que crezca de aquí que abra pues si yo pienso que se avienta todavía como no sea un mes mes y medio en cuanto esté ya su flor a todo lo que da pues le subiré también su vídeo pues qué les puedo decir de los los papios los papios este hay más de 70 especies el nombre de papiopédilum este deriva de tiene del origen de origen griego que quiere decir sandalia también los conocen como sandalia de venus o zapatito de maría o sandalia de venus estos son semi terrestres hay este así de hojita de hojita verde lisa y hay como este de hojita verde moteada miren este también qué bonito esto que tiene aquí es que es quemadura de sol esto no es hongo esto es quemadura de sol ya tiene este este zapatito este este papio papiopédilum tiene conmigo pues en este en este noviembre diciembre va a cumplir cuatro años que lo adquirí y yo allá donde vivía anteriormente lo tenía precisamente en esta mesa en el exterior pero yo le formé bueno le le ponía aquí está a los lados hule y lo tenía en un área donde le daba todo el sol o sea que yo le formé como una especie de envernaderito casita aquí abajo de esta mesa y un buen día que yo no bueno un día no buen día un día que es que yo no yo no estuve cuando regresé lo encontré pues alguien alguien le quitó la el hule seguramente para ver yo que tenía y miren eso fue lo que lo que le pasó a mí a mi papio que se quemó se quemó con el sol este es muy delicado este no soporta que lo dejen o sea estas quemaduras que trae es esta de aquí ya les repito ya tendrá como dos años o tres años unos tres años con esas quemaduras por eso como no es hongo pues no si hubiera sido hongo pues obviamente la planta ya se hubiera muerto e inclusive aquí lo quise poner ya estando aquí lo quise poner hace como 20 días atrás de la ventana aquí donde me da el sol el sol de las mañanas y miren presentó esta esta quemadura esta quemadura esta chiquita de aquí y por acá quiere decir que no ni el sol no le puede dar el sol ni siquiera a través de la ventana yo allá los los tengo donde los tengo acá arriba no no les da el sol este solamente les da luz la claridad por de dos puertas están ahí junto a donde están este las orquídeas ya ven que ya les subí un vídeo de como como las estaba yo yo lavando bueno ahí es donde ellos los tengo este que no les puedo decir este hablar de ellos pues su sustrato su sustrato este es es igual es igual yo les pongo igual que del sustrato que les pongo a las orquídeas a las falepnoxis que se compone de carbón de cargo carbón le cargo este hojitas de hojitas de cómo se llama de pino de las bolsitas que venden ya ven que luego en el súper en algunos lugares venden venden ya la la hojita de para corteza de pino se llama se llama corteza de pino para para las orquídeas y tepojal también me gusta ponerle piedritas de tepojal miren en sí esos tres esas tres cosas es de lo que que se compone el sustrato que les pongo yo a los a los papios para que pedilo florean pues ahorita se empiezan a florear a partir de octubre a partir de octubre noviembre diciembre enero su floración dura pues si dura hasta tres meses dura su floración aquí en el aquí en su tallito presenta vellosidades miren no sé si se puede apreciar pero aquí su tallito se conforme se conforma perdón de de vellosidades miren qué bonito es este este papiopeleón si ustedes lo ven así amarillo así venía así venía del invernadero estas hojas estaban más amarillas y por qué presenta eso porque en el invernadero les echan los hacen florear a base de químicos potentes y este y por eso por eso se presenta este amarillamiento y yo lo que hago desde que lo compré lo empiezo a regar con agua de lluvia solamente no le pongo ningún otro agua más que agua de lluvia este cada ocho días cada quince días cada que veo que el sustrato se empieza a secar tampoco son de mucha agua porque se pudren estos también se ponen si tienen exceso de humedad entonces hay que estar revisando revisando el sustrato igual aquí mira así rascándoles hay que ver que ya cuando les falte pues echarles una rociadita para para que no se deshidraten pero si ustedes están porque ya me pasó también con una con otra orquídea la otra orquídea de la rosita que que trasplante esa yo tenía dos y una también se me murió así por exceso de agua de que yo le echaba y le echaba no no le sabía y se empiezan a pudrir también de acá abajo miren este a ver por ejemplo este que tiene aquí su su hoja esta hoja ya se secó miren a ver si la pueden apreciar esta hoja ya ya tiene tiempo que está seca pero no se arranca miren porque si le doy el jalón muevo toda la toda la la mata entonces ese es otro es un tip que les puedo dar que esta no no se arranca así para cortarla primero se desinfectan pero ya desinfecté mis tijeras y miren aquí por la orillita le pueden dar este el cortecito así con tijeras les repito con la mano no porque porque la pueden degollar de aquí y pues ahora sí que son estos son muy son son muy fáciles de cultivar pero a la vez si son medios complicados este amarillo es el tercero que yo tengo el tercero el primero pues igual venía en un sustrato que era como tierra pues parecía tierra así de camino apretalada y abajo traía traía pedazos de unicel bueno aquí en méxico lo conocemos como unicel y igual yo le echaba agua y no sabía se me pudrió posteriormente conseguí otro pues también no le gustó yo lo que me empecé a dar cuenta es el sustrato y igual se me murió hasta que este este también este ya igual va a cumplir cuatro años que lo adquirí y miren ya tiene su pues ya está ya está ya me va a florear el otro año no el año pasado no me floreó sólo se dedicó a que le crecieran sus este sus hojitas miren este tiene tres tiene uno dos y aquí lleva otro otro tercero este abanico miren uno dos tres yo les llamo así como por su forma abanicos si lo quisiera yo de dividir o sea sacar otra planta aquí se le haría el corte pero no yo no lo pienso hacer porque también ya lo hice con otra orquídea que tenía este era morada de aquí era su era moradita igual eran como cuatro o cinco yo agarré la dividí así ahí es más hasta aquí estaba todavía la casa en obra negra y pues si me arrepiento de haberlo hecho pues agarré así no no tuve mayor cuidado y y la saqué creo que tres no pues se me fueron muriendo entonces por eso yo ahorita no no la pienso separar ni una ni esta ni esta hasta que yo imagino que ya se haga una matota pero ya no ya ya no ya sí prefiero dejarlas así miren este a esta también miren aquí nada más le voy a cortar aquí donde donde tiene esto quemado yo así le hago viene nada más la orillita de que le corto porque no la corto de hasta acá porque yo siempre he visto en mis plantas que cortándoles así les doy tiempo aquellas aquí empiezan a sacar más más hojitas y más hojitas y más hojitas en todas las plantas creo que ya en un vídeo se los comenté no no me gusta cortales de hasta abajo bueno solamente que esté como esta que ya ya no hay ya no hay nada que hacerle pues sí pero como como lista está pues así una orillita pero toda no para qué para que dé el plebe yo gane yo tiempo a que va echando más más hojitas miren pues este el tono de bien el tono de de aquí de su hoja es como vino vino oscuro pues sí como un pino tinto pues así así va a ser su flor es una flor muy bonita muy bonita este no son de aroma estos tres que tengo yo no no son de aroma miren esta hojita también se la hasta aquí le voy a cortar miren hasta aquí así miren y vean cómo está de aquí abajo también presenta como color lilita moradito no lilita no moradito oscuro miren igual viene en el sustrato pues de corteza de pino y le pusieron también tantito este este es musgo musgo este ayúdano se me viene el nombre a la mente este este a musgo espac espac no ya me acordé musgo espac no le ponen también poquito ese ese es para que retenga la la humedad yo no les yo no acostumbro a ponerles porque les repito mucho humedad se pudren también pero a ver aquí sigan apreciando este que este es blanco totalmente blanco y aquí tiene presenta unas pequeñas 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 color moradito moraditas miren pues ojalá ojalá que les haya les haya gustado el vídeo y este en cuanto abran su flor estos otros dos el amarillo y el vino pues les estaré les estaré subiendo vídeo bueno amigos ya para amigos y amigas para ya no extenderme tanto este me despido de ustedes este si no sin antes agradecerles que me están siguiendo que me están están apoyando mucho al canal es les doy muchísimo les doy pues las gracias muchas gracias de verdad este que les puedo decir que que les deseo lo mejor que los quiero mucho que les mando bendiciones y que deseo que que se les cumpla el más mínimo deseo que tengan por ahí que ojalá que que todo se les cumpla y que dios los llene a todos ustedes de salud y de bendiciones muchas gracias gracias